súper bien contento de ver el crecimiento exponencial de jason guzmán cuando jason se presentó aquí en este programa la primera vez era un carajito con la saliva que uno una vez más ahí está tu casa de extremo extremo totalmente contento estar aquí nuevamente como siempre está mi casa usted mismo lo dicen siempre desde el comienzo de mi carrera siempre que vengo que ha pasado desde este comienzo desde esos primeros pasos hasta la actualidad en tu carrera que han ocurrido bastante cosas muy buenas en mi carrera ya yo voy para casi nueve años de carrera ya estamos echando el pleto como dice ese elemento urbano que le pusiste al merengue anterior me gustó es el tema que grabamos con los de que te que en su momento en la primera vez que se hace una mezcla así entre merengue típico y algo de urbano o ya se ha venido bueno nosotros cuando lo hicimos ya hace siete años yo diría que fuimos a ese tema tiene siete años o sea que fue algo novedoso en su momento y más claro que sí porque lo hicimos que tú puedes bailar semana que tú no tienes que parar y parte del éxito de los artistas muchas veces el que tiene éxito también le lanza sus piedras y vi esta semana como una controversia que se armó con un colega tuyo con blachi que él cuestionó que en su momento tú te ganaste del premio soberano como revelación y luego vive que él fue un programa tomó un soberano que era como de nelson javier se tomó una foto como tirando que ocurrió ahí porque yo pensaba que esa tiradera era solamente del género urbano y que en lo típico lo ocurría pero ahora me estoy también enterando si mira lo que pasa en el 2017 yo gané revelación del año en los premios soberanos un gran logro para mi carrera y sucede que recientemente mi amigo porque realmente es un compañero de arte el blachi empezó a hablar y decir como que esos premios nosotros lo compramos y veo que va para un programa de televisión allá en santiago se toma una foto con un premio que no es de él y yo le tiro para atrás pues entonces yo tengo un premio mío yo no tengo que un programa traigo una foto con un premio que no es mío tú eres de los que no se quedan callados jason no que me imagínate en su momento yo era un poquito tímido pero ya pero en ese momento para aclarar no porque le gusta el chisme sino para aclarar no sé no se compró el premio de revelación no hay forma en ese momento yo tenía dos años de carrera y uno de los requisitos que es un empresario muy serio no es que cuando yo comencé de nosotros bastante cosas tiramos mucha música a la televisión es por todos lados era el momento para nosotros ganaron la primera final a esta propuesta que es líder de la televisión popular y para cerrar con broche de oro la música de jason jason guzmán catedral con broche de oro catedral conёxia la música de oro pero el